¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, compañeros, aquí está la masa. Le puse las peras con la canela de azúcar y le puso un poco de nueces y a pedido de natu guapasas. Esto era del horno. Oscar, eso se puede hacer versión fit con avena en vez de la... Avena un poco. Y... ¿Sabes qué? Claro, el azúcar que le puse.